Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo en sus hogares. En esta oportunidad vamos a estar viendo algunas experiencias con animales. Algunos de nosotros ya vividos ya sea en el campo, con las mascotas, con nuestros animales de campo o en el zoológico. En esta oportunidad algunos ejemplos que realmente son impresionantes, como este que estamos viendo que fue entrenado para apoyar. Realmente impresionante las imágenes, como este animal fue entrenado para apoyar los quehaceres en el campo. Este otro animal impresionante, como metió la cabeza donde no debe y quedó atrapado. Y bueno, el señor está tratando de ayudar, cortando un tramo del árbol para poder abrir el agujero un poco relativamente para que pueda sacar la cabeza. Realmente impresionante las imágenes de esta experiencia con los animales. De alguna manera hay que tener mucho cuidado con las mascotas, con los animales en el campo y tener todo el cuidado necesario para que ocurran estas cosas. Realmente impresionante las imágenes y seguramente falta un tramo para que pueda ser cortado o abierto el agujero y que pueda extraer la cabeza. Ahí está acondicionando para que pueda sacar la cabeza el animal. Ahí finalmente quedó liberado. Impresionante las experiencias con los animales en el campo y a tener mucho cuidado con ellos. Una experiencia más. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos en el próximo video.